Del Corazón de Huancabamba Lloran mis ojitos al tenerte a mi lado Esas lágrimas que brotan no las puedo yo evitar Lloran mis ojitos al tenerte a mi lado Esas lágrimas que brotan no las puedo yo evitar Mi vida se está acabando siento que me muero Y tú como si nada no te importa mi dolor Mi vida se está acabando siento que me muero Y tú como si nada no te importa mi dolor José Neira, Ewing Neira Una inspiración más para el Perú No puedo dejar de pensar en tu amor Si todo te di, no sé lo que pasó No puedo dejar de pensar en tu amor Si todo te di, no sé lo que pasó Mi vida se está acabando Por estas penas de amor Alberto Belgarejo Lloran mis ojitos al tenerte a mi lado Esas lágrimas que brotan no las puedo yo evitar Mi vida se está acabando Lloran mis ojitos al tenerte a mi lado Esas lágrimas que brotan no las puedo yo evitar Mi vida se está acabando siento que me muero Y tú como si nada no te importa mi dolor Mi vida se está acabando siento que me muero Y tú como si nada no te importa mi dolor No puedo dejar de pensar en tu amor Si todo te di, no sé lo que pasó No puedo dejar de pensar en tu amor Si todo te di, no sé lo que pasó No puedo dejar de pensar en tu amor No puedo dejar de pensar en tu amor Si todo te di, no es más como si todo Y lo que pasó